Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Sin duda que en mi país, en Chile, este es un tema que a nosotros no está preocupando demasiado. Pero yo me voy a permitir hacer esto como se hacía antiguamente y voy a leer, y voy a comentar brevemente en honor al tiempo algunas cosas en relación no solo a los medicamentos esenciales y al acceso a medicamentos esenciales, sino que a los cuidados paliativos en general, para luego desembocar en aquello. Sin duda que durante las últimas décadas, los avances científicos y técnicos han traído consigo el aumento de una compleja relación entre la vida y la muerte, agregando elementos a la discusión y haciendo necesaria la precisión de algunos conceptos, y sin duda que la regulación de ciertas prácticas, lo que implica generar consensos respecto a la forma más idónea de enfrentar el tema del dolor, de los cuidados paliativos y sin duda de la muerte. La legislación chilena, a modo de ejemplo, define la muerte como la cesación de las funciones vitales de un individuo. Y la ley chilena de donación de órganos, por su parte, aporta los criterios que han de tenerse a la vista para considerar muerto a un individuo, que sin duda son más completos que la definición de muerte, que es bastante pobre. La definición de muerte, entendida como un proceso a la que se refiere el Código Civil chileno, ha quedado sin duda rezagada, y sin duda que es un tema que se debe abordar de manera integral y adecuada. Por otro lado, respecto al sufrimiento, supone tanto para el Estado como para la sociedad civil, un deber de hacerse cargo de evitar, dentro de lo posible, el dolor. Y a diferencia con la temática de la muerte, en que se ha estimado que no existe una obligación absoluta, irrestricta y menos exigible compulsivamente al Estado, a que uno cese con la vida de una determinada persona, la disminución del esfuerzo terapéutico se vislumbra sin duda como un gran tema a propósito de la discusión de la eutanasia que ha venido también a nuestro país. Materia que en lo personal no estoy de acuerdo, y no puede sin duda un Estado referirse siquiera a la eutanasia, sino ha abordado de manera adecuada la discusión sobre los cuidados paliativos y cómo estos han de implementarse. A mayor abundamiento, cabe recordar que antiguamente aquel paciente, por el que ya no era posible hacer nada clínicamente, era descartado como tal y enviado a su hogar a morir. Hoy, el hecho de reconocer el dolor y el padecimiento en un proceso de la muerte pueden sacar al ser humano de su sentido de vida y disfrute, y supone entender la asistencia médica más allá de lo curativo e incorporando lo paliativo, entendido en un sentido integral que comprende lo psicosocial. Actualmente, el derecho al buen morir o la muerte digna ha llegado a visualizar como el derecho a decidir sobre la propia muerte. En efecto, se ha ido instalando la idea de dar cada vez más espacio a la posibilidad de rechazar tratamientos médicos, a propósito del principio de proporción de la terapéutica, y en consecuencia, a que un paciente decida tratarse o no. No obstante, no ha de confundirse el decidir sobre los tratamientos a decidir sobre la muerte, ya que respecto de esta última, siguen vigentes todavía muchas discusiones. Es por esto que debemos propender a avanzar, y en una humilde sugerencia, a una política integral de cuidados paliativos, la cual pretende abordar el tema del fin de la vida desde la perspectiva de la dignidad de la persona y de la calidad de la vida, en consideración al principio de proporcionalidad. Así se debe luego regular los cuidados paliativos, tal como lo proponemos en nuestro país, a través de un proyecto de ley, en perspectiva también de la terapia del dolor, en una relación que es de género a especie, a través de una normativa técnica y reglamentaria, además de planes y programas emanados desde la autoridad pública. Se debe, sin duda, avanzar en la generación de un marco normativo técnico que sienta las bases de una verdadera cultura de lucha contra el dolor y la muerte digna, que considere no solo al paciente, sino que también a su familia y a quienes cuidan de él. El acompañamiento se asoma como el gran desafío en la formación de los equipos de salud. Finalmente, y si somos conscientes de que el desafío de avanzar en materia de cobertura de los cuidados paliativos involucra recursos a propósito de lo que en particular se me ha propuesto exponer, y que a su vez deben asignarse y priorizarse con la mayor responsabilidad posible a las múltiples necesidades en salud, creo firmemente en la voluntad de seguir fortaleciendo la red de protección al acceso y mejores derechos, los cuales son exigibles mediante los mecanismos judiciales pertinentes. Si yo no tengo derecho, no tengo derecho si este no es exigible. Y si yo exijo mis derechos a través de los mecanismos que existen en los distintos países, como a través de los tribunales de justicia, yo puedo exigir ese derecho a la autoría. Así un buen proyecto de ley, que es lo que queremos nosotros avanzar en nuestro país, es aquel que busca reafirmar un compromiso ineludible y hacerse cargo del buen morir y un proceso de agonía y muerte, asegurando el derecho a los cuidados paliativos y terapia del dolor, los cuales deben propender a ser integrales y de calidad, ya sea hospitalitariamente o en su domicilio, debiendo resguardar la calidad de vida del paciente y bajo la premisa de que nunca se padezca un dolor o sufrimiento que pueda evitarse o paliarse. Una política pública de este tipo, sin duda, que nace desde la legalidad y valga de redundancia de una ley, que puede ser una respuesta del Estado frente a una enfermedad incurable, que no podrá ser otra que la de cuidar y acompañar en la forma y en los términos y de manera que sea señalado a quien sufre. ¿Cuál es el desafío entonces del mundo de los cuidados paliativos con otras disciplinas? La comunicación interdisciplinaria con el mundo del derecho, la filosofía y las otras carreras o profesiones de la salud. Yo he sido invitado a este seminario como un representante del Ministerio de Salud. Y sin duda que hoy día nosotros nos enfrentamos a un dilema importante, el cual es regular de manera ordenada y sistemática los cuidados paliativos. Y es por esto que yo me permito hacer esta primera reflexión, porque es la forma de enfrentar adecuadamente una regulación en materia de cuidados paliativos. Nosotros en Chile tenemos nuestras garantías explícitas en salud llamadas GES, que se refieren al acceso, a la calidad, a la protección financiera y a la oportunidad en que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades, condiciones de salud que señala un despectivo decreto, que no es más bien que un protocolo que asegura su otorgamiento, financiamiento y prestación. Tanto nuestro seguro público como las instituciones de salud provisional llamadas ISAPRE tienen que entregar oportunamente dichas garantías a quienes son sus beneficiarios, pues constituye un beneficio legal. Y nosotros tenemos un GES oncológico que sin duda en materia de cuidados paliativos oncológicos es un gran avance. Consiste en una asistencia integral y activa al paciente y a su entorno por un equipo multiprofesional, siendo el objetivo esencial el tratamiento asegurar la máxima calidad de vida posible al paciente como a su familia, ya sea en cáncer progresivo o no progresivo. ¿Y cuáles son las patologías incorporadas? Quedan incluidas, dice la ley, las siguientes enfermedades y síntomas que la designen en la terminología médica. Todo cáncer. Garantía de acceso, todo beneficiario. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso al tratamiento. Hay una garantía de oportunidad que al inicio de los cinco días, desde la confirmación diagnóstica. Ahora bien, sin perjuicio que exista además una protección financiera que es mensualizada, que va desde cerca de los 180 dólares aproximadamente para un tratamiento integral de cuidados paliativos con un copago del beneficiario del 20%. Aún existen desafíos pendientes en Chile. Y el primer desafío, pese a la cobertura de cuidados paliativos oncológicos, que sin duda es un gran avance, la gran deuda que nosotros tenemos como país es avanzar en un marco normativo legal de los cuidados paliativos. A lo mejor, en los términos en los cuales yo me referio. Por eso, sin duda que valoro iniciativas como esta, porque nos permite conocer, como acá dijo el representante del Ministerio de Salud mexicano, cuál fue su experiencia en el desarrollo de grupos interdisciplinarios, que es la forma correcta de avanzar en la norma activa de cuidados paliativos, desde lo legal o constitucional, como fue en su caso, a lo reglamentario. Cuestión que demoró años, porque la implementación, sin duda, que debe ser gradual. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muy agradecido. Gracias por ver el video.